Porque es que tú estás brutal, oye, que bien te quedan los pantaloncitos Porque es que tú estás brutal, y sobra jugar con falta de pantalón Porque es que tú estás brutal, pero me pides loco, loco Porque es que tú estás brutal, y por ese juego me encuentro plural Porque es que tú estás brutal, pero que corren los carros Porque es que tú estás brutal, ya lo dije todo y no tengo más la masa Porque es que tú estás brutal, oye, que bien te vas a hacer La verdad que estás buenísima, buenísima, mami Escúchanos online Salsa 106.3.com